¡Déche! ¡Adiós! ¡Gloria y honor a los heros, los molinos! ¡Gloria y honor! Entre meses en América latina, patria libre será el porvenir. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? ¡Preso, libertad! ¡Preso, libertad! ¡Preso, libertad! ¡Preso, libertad! Nosotros seguimos en punto muerto. En punto muerto, definitivamente, porque es una petición principal y el MRTA no va a renunciar. Repito, no va a renunciar a ello, campeón. El gobierno de Japón se integre a la comisión de garantes o en su defecto participe como observador en las eventuales conversaciones si éstas se llegasen a dar, no tendrían ningún inconveniente, campeón. Salía pacífica, pero sin conceder. Entonces, eso significa algo así como que el que tiene que retroceder es el MRTA. Yo creo que ya de una vez por todas, la opinión pública nacional, sobre todo los sectores de la vía política nacional que son los que opinan, que se convenza de una vez que eso no va a suceder jamás. No vamos a retroceder. Eso, consecuencia de las amenazas que reiteradamente el señor Fujimori dice que si hay un muerto entramos. No, no, no. Un momentito, eso no ha sido así. Nosotros lo reafirmamos del comienzo, lo ratificamos ahora. Si hacen uso de la fuerza, por supuesto, si la organización ya no puede asegurar nada de lo que pueda pasar ahí, cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!